Lo que empezamos charlando era, bueno, hacer un poco una mirada sobre los números que dio ayer el INDEC, que dio los datos de actividad económica del primer trimestre y de desempleo. La actividad económica cayó 5,1. A ver, no es un número que no esperáramos, pero te diría que sorprendió a algunos consultores que daban algo un poco menos duro, ¿no? El REM, que es un relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, daba como pronóstico 3,8 como promedio. O sea que estamos hablando que de 3,8 a 5,1 se quedaron cortos por bastante. ¿Esto qué representa? Bueno, hacia adentro este indicador lo que muestra es algo muy común en la Argentina, que tenés sectores a los que les está yendo bien o que si querés nunca les ha ido mal en estos últimos tiempos, que básicamente son el sector agropecuario que creció en ese trimestre mientras Toca caía, el agro creció 10%, energía, pesca, minería, ¿no? Son los productores primarios, los sectores de producción primaria, que son hoy los que están un poco liderando el repunte. Primero dijiste quién es entonces en el podio, primero el agro. Y en segundo lugar la energía, por ahora, porque después si querés te puedo hablar de otros números, pero digo, la energía es un... todos dicen que la energía en la Argentina va a ser la próxima soja. Y no es porque se esté muriendo la soja en sí misma o porque su explotación deje de ser rentable por las retenciones, como han dicho algunos empresarios, sino porque la energía viene creciendo con la inversión que no tiene capacidad de hacer el campo, ¿no? Digamos, pensemos que el campo es un recurso que hay que renovarlo, hay que ponerle, digamos, hay que ponerle algo más que amor a la tierra para que te salga una producción, dependés del clima, en cambio, una vez que tenés la infraestructura, la producción de energía sale, es una especie de continuo. Pero dejemos eso en una cápsula. Los sectores que están en caída, como era de esperar, son la construcción, muy afectada básicamente por el recorte de la obra pública del Estado, que es un recorte casi del 100%, la industria. El comercio, entonces ahí es donde vos te das cuenta que la baja en esos rubros es mucho más profunda y es donde uno dice, bueno, ¿dónde viene el repunte? ¿Por dónde va a venir? Y va a venir por los que están muy atrás. Entonces, lo que da para los economistas este número de 5,1 de caída es que va a ser más difícil el repunte, el rebote. No porque no vaya a venir, porque ya el resto de los indicadores que vamos mirando mes a mes te dicen que ya está, que entre mayo, abril, junio, según qué sector, hayan tocado piso. La pregunta es cuánto tiempo vamos a estar en el piso y cuándo empezás a subir, ¿no? Hemos escuchado mucho el debate de las letras cuando se habla del modelo de recuperación de la economía, sobre la B corta, que es cuando tocas fondo y rebotás. La U, que es cuando tocas, te quedás un tiempo en el fondo y recién al final repuntás. Y la famosa raíz cuadrada o pipa de Nike, que es esa recuperación que se hace como en una B larga, que no rebota tan rápido. Sí, sí, o la L también, conocida como la L. La L es como la U, la L es cuando te quedás en el fondo y no subís. La U es cuando, bueno, al final del fondo hay aire, va. ¿Y por qué sector entonces crees que puede llegar el momento del rebote? ¿Qué sector lo va a mostrar primero? ¿Quién debería ser el que más bajó el que menos bajó? A ver, hoy tenés sectores que no bajaron, esos no van a bajar. La pregunta es, ¿viste cómo es esto? La economía, el PBI es un gran promedio. Entonces cuando vos tenés el PBI que sube, hay sectores que igual siguen estando mal. Entonces el segundo trimestre, este que está terminando ahora en junio, el que va a abril, mayo, junio, es un trimestre en donde en general la economía sube. ¿Por qué? Porque es el trimestre en donde se hace la cosecha gruesa, o sea, donde el campo factura su principal producción del año. Entonces es muy probable que cuando veamos la foto de este trimestre, la caída que hoy vemos de 5,1 sea o un, digamos, o empiece con cero un aumento o sea una caída mucho más leve. La energía y el campo van a seguir siendo los motores de la economía. Ahora, para que esto se sienta a nivel más amplio y seguramente tenemos que esperar a que haya una mejora del consumo, que todo el mundo dice eso está vinculado a la recuperación del poder de compra del salario y obviamente a que la inflación deje de, digamos, de estar en este escalón que hoy está de 5% y se consolide más cerca de 3%, por ejemplo. Así que lo que estamos viendo es que vas a tener sectores que se van a ir recuperando, pero no lo vas a ir viendo de inmediato. Yo siempre hago esta imagen. La economía es como una calecita y cada vuelta que pasa hay algún sector que se sube pero que, digamos, no consigue sentarse y alguno que sigue esperando que la calecita, digamos, haya espacio para subirse. Y hay algún sector que saca la sortija. Bueno, como te decía antes, el que está sacando la sortija es la energía, hoy claramente. Es así, es el otro dato que nos quedó pendiente acompañando la caída del PBI de ayer. El desempleo subió 7,7 puntos en el primer trimestre, o sea, dos puntos por encima de lo que había sido el último trimestre de 2023, digamos, al cierre de la gestión de... Dos puntos más que el último trimestre del 2023. Exacto. Y la realidad es que mirando hacia adentro del índice, hay incluso algunos analistas que se preguntan si mirando lo que es un poco el nivel de ajuste que tiene la economía, no podría haber sido peor. Y, a ver, ¿qué es lo que se nota? Que lo que cae mucho es el trabajo informal, o sea, aquel que no tiene red, no tiene protección y que, imaginate, cuando cae en la venta, te dice directamente, trabajás en un comercio y te dice, mirá, hasta que no vuelva a recuperarse esto, no puedo seguir acompañándote, así que vas a tener que volver a tu casa. Cayó mucho también el empleo que factura, los que aquellos que hoy por hoy pasan a ser monotributistas. Y no cayó tanto, si querés, el empleo privado formal, porque ahí las empresas tienen como otros recursos, que son, por ejemplo, las suspensiones o bajar la cantidad de horas extras. Sí aumentó mucho la cantidad de gente que está buscando un empleo. Y ahí lo que te marca también es que, más allá de que todavía tengamos un problema de destrucción de empleo, lo que hay es un problema de ingresos. O sea, hay más gente que está buscando un ingreso para... Un segundo empleo, para ampliar su canazo. Exactamente, para ampliar su... Reforzar un poco el ingreso mensual. Y eso también es algo que se está... Y que se vio. Entonces, la pregunta hacia adelante es, bueno, ¿llega un poco algún tipo de recuperación como para que este indicador no empeore? Y ahí la biblioteca un poco se divide, porque es muy posible que todavía, como te dije, que si miramos hacia adentro de la caída del PBI, la construcción es un sector que está muy golpeado. Entonces, es muy difícil que se recupere el empleo en la construcción. En otros rubros, el Estado va a saber que va a seguir haciendo achiques, así que también ahí vas a tener pérdida de empleo. Recordemos que el empleo público era el que más había crecido en los últimos cuatro años, porque eso era algo que había ayudado un poco el Estado, digamos, básicamente, en la gestión de Alberto y de Sergio Massa, era el que más contrataba a las provincias, los municipios. Bueno, pero ahora, como parte de la negociación de la ley base, sabemos que hubo una promesa a algunas provincias de retomar en parte la obra pública. Con eso, calculo, habrá un pequeño repunte, por lo menos que se manejiese menos la caída, ¿no? Seguro, pero bueno, hay que ver un poco, pareciera que no, que digamos que la ley base no va a habilitar privatizaciones, que ese es otro factor que también hubiera sido como determinante para la caída del empleo público. No obstante eso, no olvidemos que hay un proceso de ajuste muy fuerte en los planteles de las empresas públicas. Entonces, aunque no se privaticen, lo que se está haciendo es no renovar contratos, y la ley base es en algunos de los artículos que no están más a la vista, que no son los más discutidos, son los más polémicos, bueno, le da al Estado un poder para hacer una racionalización de su planta bastante más duro del que está usando hoy. O sea, hoy por hoy el Estado lo que está haciendo es no renovar contratos. Una vez que se apruebe la ley, va a tener capacidad para poner en disponibilidad empleados, digamos, no este año sino el año que viene, o sea, tiene que pasar un periodo de tiempo, pero es un proceso que va a continuar. Así que, desde ese lado, uno dice, bueno, ¿dónde puede venir una recuperación del empleo? Y acá hay algo que también estamos viendo, que se vio en el PBI, es que así como cae el consumo entre 6 y 7%, las exportaciones crecieron 26%. Y esto te dice, bueno, tuviste una devaluación, se suponía que la devaluación era para que eso ocurra. Y sí, ahora, esto les está dando cierto aire a las empresas, pero no todas exportan, o sea, no todas las empresas van a poder salvarse vendiéndole un poquito más al resto del mundo. Es una receta que tendrían que empezar a buscar y seguramente sí, porque el mercado interno va a tardar en recuperarse. Así que, mientras las empresas argentinas tengan esa capacidad de reconvertirse o de poder aumentar su venta al exterior, bueno, ahí van a tener un poquito más de espacio para crecer. Y el gobierno, por ese lado, ¿qué puede darle a los exportadores, a las empresas exportadoras? ¿Puede haber algún beneficio que tenga que ver con el dólar, algún beneficio impositivo? En principio, el gobierno dice que no hace falta ajustar el tipo de cambio, ¿no? O sea, estamos hablando de esta discusión hace una semana ya sobre que el campo quiere un dólar, un mejor tipo de cambio para exportar. Y el gobierno dice, mirá, si con este tipo de cambio, después de la devaluación, yo aumento 2%, devalúo 2% por mes y las exportaciones suben, la señal que estoy recibiendo es que no necesitan más tipo de cambio y que la devaluación no les va a arreglar sus problemas. Entonces, el mensaje del gobierno es lo que yo les voy a hacer es mejorar su rentabilidad bajando impuestos. Entonces, por eso una de las promesas que hay, que es bajar el impuesto país, este impuesto que se creó en 2019 y que hoy se aplica sobre todo lo que es compra de dólares, ya sea para ahorro o para importar. Bueno, si vos sos una empresa, en general las empresas en Argentina importan muchos insumos. Entonces digo, parte de esos insumos te los voy a abaratar, eso le da un poquito de oxígeno para que también puedas exportar a menor costo. O sea, lo que va a hacer el gobierno es no darles un mayor tipo de cambio, sino un menor costo impositivo. Vamos a ver si con eso, ese aire, bueno, alcanza, ya te digo. Estamos todavía en junio y, bueno, el año todavía le quedan seis meses. La economía tiene un recorrido por delante, va a ser un poquito más lento el rebote. Vamos a ir viendo cómo nos va. Cómo nos va. Hernán, te dejo una frase de un economista que respetamos mucho, que es Ricardo Arriazzo, que dijo que no hay condiciones para abrir el cepo, que si lo hago, como hablando en primera persona, hay hiperinflación. ¿Te parece que tomamos eso después de escuchar un poquito más a Ana Prada? Dale. Habla de lo que sigue, ¿no? Todos estamos buscando pistas, dice que no hay condiciones para abrir el cepo, que si lo hago hoy por hoy hay inflación, que hay que ir gradualmente hacia la apertura, pero bueno, sinceramente dice hay que eliminarlo, pero hay que saber cuándo. Y ese cuándo, ¿cuándo es, Hernán? Cuando haya dólares, básicamente. Lo que Arriazzo plantea es, si vos hoy, abrir el cepo, ¿qué significaría? No que el Banco Central te diga cuánto podés comprar, sino bueno, ponerlo en un mercado donde de alguna manera flote y el Banco Central intervenga, si querés, como moderando un poco la curva de precios. Entonces él dice, como hay una demanda que todavía no está satisfecha de importadores y de empresas que tienen que girar plata al exterior, si vos hoy abrís el cepo mañana, el mes que viene, esa demanda, no hay dólares del otro lado que abastezcan esa demanda. Entonces va a haber una disparada del precio, eso se traduce, digamos, al precio del dólar que llega al precio de los bienes y eso generaría inflación, etc. Así que desde ese lado lo que dice, bueno, es no nos apuremos, hagamos las cosas gradualmente porque si te equivocás no hay marcha atrás. Él dice que fue un error bajar muy rápido la tasa de interés porque eso volvió a despertar al dólar, pero bueno, recordemos que el dólar, la realidad es que va perdiendo contra la inflación, la inflación pasa de 60 y pico por ciento en estos 6 meses y el dólar subió 30 y pico, entonces era natural que en algún momento el dólar se despertara. Pero la advertencia de Riasu es, esto hay que hacerlo cuando sea el momento de hacerlo. Creo que él está hoy un poco más cerca de la visión del gobierno que lo que incluso plantea el propio Domingo Cavallo, que tiene otra mirada sobre cómo liberar el cepo, porque digamos que hay que, como te puedo decir, no hay que postergar esos momentos de indefinición, como él dice, si te va a doler, que duele ahora, no inventemos nada como que el dolor es imposible, Cavallo creo que no es de los que prefiere la anestesia, del gradualismo.